100 días de gestión, gobernador, ¿qué balance puede hacer? Fueron 100 días de muchísima intensidad, donde el desafío inicial y fundamental fue volver a poner un Estado presente y un Estado en marcha, poner un gobierno en marcha, lamentablemente arrancábamos de muy abajo, un gobierno que había tenido una desinversión muy importante en la mayoría de las áreas durante mucho tiempo, y así lo fuimos planteando en los días anteriores a nuestra gestión. Hoy sentimos que todas las áreas están en marcha, que se está trabajando, que se está haciendo mucha, pero mucha territorialidad, que tenemos un gobierno presente y que estamos llevando adelante importantes respuestas. Yo los últimos 10 días me aboqué al problema de violencia que tuvimos a la ciudad de Rosario, pero sinceramente sentí que tenía que estar presente. Muchas gracias. 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 Gracias.